En San Bernardino, desde preescolar y básica primaria, tejemos territorios transdisciplinares desde nuestra corporalidad, emoción, los saberes propios, familiares y comunitarios. Reconocemos y aprendemos de nuestra diversidad cultural e identitaria, tejemos y sembramos vida, memoria, resiliencia, comunicación, sueños en común, unidad. En medio del aislamiento hemos recorrido ideas novedosas, espacios de encuentros virtuales con los otros y con nosotros. Ahora la presencialidad nos permite ese anhelado reencuentro con el otro, con su ser, sentir, pensar y vivir. En itinerar tenemos la posibilidad de recorrer los territorios, pero no solo recorremos la tierra, nos recorremos a nosotros mismos, nuestras historias y las historias de los otros. Y en este proceso de recorrido que encontramos, cuánto nos parecemos, cuáles historias son similares, cómo nuestras vidas han estado cruzadas por las mismas suertes o desgracias, es en el itinerar que el otro, que soy yo en el otro, aparece y aprendemos a vivir en paz, reconociendo, respetando y valorando esa diversidad que finalmente es la que nos permite tanta riqueza como territorio. Desde estas nuevas formas de aprender, nuestras apuestas es por construir comunidad educativa intercultural en el territorio Muisca de Bosa, a partir del aprendizaje de nuestras trayectorias vitales, experiencias laborales y memorias territoriales que venimos habitando, compartiendo y trascendiendo como institución escolar ubicada en un corazón territorial de fuertes arraigos humanos. Es decir, propiciar otras formas de ser personas dentro de una comunidad educativa que permite amañarnos o permanecer desde nuestros deseos y perspectivas de una vida digna. Y aquí donde estamos viviendo no llamaban San José, aquí llamaban era Paso Ancho. Cuando ya yo me casé, ya me tocaba yo ya ir a hacer mercado, era a Bogotá, a la plaza de España. Buses no había, buses por aquí no era con hora, que hay carros por todos lados, en ese tiempo no había nada. Eso era solo, tocaba uno ir hasta la plaza de Bosa a esto, a coger el bus. De pequeño yo, le doy gracias a Dios, por tener a mi mamá y la gran bendición de Dios. Ella sale a trabajar para darme de comer, así sano yo, crecer, crecer. La raíz cultural de una escuela que día a día se esfuerza por educar, a quien lo requiera. Jovenes y niños que aprenden a luchar para que su palabra siempre hagan escuchar. Mi familia son las personas que comparten conmigo en las venas y en las malas, por eso son mi compañía de cada día, por eso están en mi vida. En la escuela no me hablaron de la luna y sus fases, me hablaron de la muerte pero no de cómo naces. Me hablaron del sexo y que es malo en exceso. No me hablaron del cuerpo como templo emocional, me hablaron de adaptarme para poder encajar. Me hablaron de enfrentarme siempre en el mismo lugar y una sola cosa entenderé, pero no aprender a amar. Me calificaron con números y eran malos y sacaba solo ceros certeros. Y si eran cinco, eras el más guerrero. ¿En serio? Merecía tanto desprecio, pensaba que era más y resultó que era menos. Me dijeron que era distraído porque de dudas andaba invadido. Rebelde hasta irrespetuoso porque no le hacía caso a cualquier baboso. Me dijeron que no podía opinar y si lo hacía se empezaban a burlar. Inusual era que mi palabra quisieran respetar. Me quisieron dar miedo, me quisieron sumisón, me quisieron sistemático, pero mi mente no quiso. Me quisieron obediente, me quisieron prolijo, pero nunca me dijeron qué es lo que quieres, hijo. Nadie me esperó, nadie me preguntó, nadie se detuvo a saber qué me pasó. Deberían haber más educadores que nos miren, admiren, determinadamente nos inspiren. A mostrar lo que sentimos y hasta cómo vivimos. Quiero que me digas cuándo vamos a dejar de querer ser como el otro. Somos diferentes, no nos traten como otros, somos lobos que bautizan como perros. Error que cometen hasta en los cementerios.